¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar mi maquillaje clásico, el que siempre me hago cuando voy a salir. Así que vamos a comenzar. Y comenzamos con esta cara terrible, así que tenemos que hacer algo urgente. Lo primero que voy a hacer es utilizar un primer. Y este lo que voy a hacer es que mis sombras me duren intactos durante todo el día y que también pigmenten mucho más. Voy a estar difuminándolo con mi Beauty Blender para así tener una superficie uniforme. Y obviamente que la voy a estar sellando con sombra mate del mismo color de mi párpado, para que sí sea mucho más fácil a la hora de difuminar las sombras. Ahora con una brocha bastante pomposita y un color marrón intermedio, lo que voy a hacer es empezar a colocar mi color de transición. Y este va a ir en el huesito que tú puedes sentir a la hora que tocas tu párpado. Y con un color marrón más oscuro, como que tirando chocolate, voy a empezar a darle un poquito más de énfasis en las esquinas. Y con lo que me queda del color, empezar a difuminarlo hacia adelante. Para el párpado móvil voy a tomar una sombra crema pero mate. A mí de verdad me encanta el maquillaje con sombras mate. Y eso lo voy a poner por toquecitos en todo mi párpado móvil. Voy a agarrar nuevamente mi brochita para difuminar. Y voy a tratar de unir estos colores que coloqué anteriormente. Ahora el clásico delineado. Ustedes saben que a mí me encanta hacerme el delineado cat eye. Y lo que yo hago es primero como que hacer la línea del medio hacia afuera y de ahí hacer la colita. Es súper fácil pero es cuestión de practicar. A la primera no te va a salir perfecto pero si tú la practicas vas a ver que es súper sencillo de hacer. Una vez que terminé de hacer el delineado en un ojo automáticamente aplico máscara de pestañas. Para que así el delineador no se seque mis pestañas y se formen grumos. Esa es una técnica que aprendí porque de verdad a veces se me secaba el delineador. Y a la hora que aplicaba la máscara las pestañas se veían tiesas, horribles. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo. Y una vez que ya hice como que la diagonal hacia la esquina de mi ceja. Voy a terminar de formar el triángulo y empezar a emparejar la línea para que se vea uniforme. Recuerden que hay que tener bastante paciencia. Ustedes si quieren pueden dejarlo mucho más finito en la parte de adelante y engrosarlo un poco como que al terminar el delineado. Igual le aplico bastante máscara de pestañas y eso sería todo por los ojos. Ahora para comenzar con el rostro lo primero que voy a hacer será aplicar crema hidratante. Y me voy a asegurar de que esta absorba súper bien. Luego voy a estar aplicando el Smoothing Primer de Catrice. Y esto lo que me ayuda es a disminuir los poros. Así que lo aplico en las zonas que tengo como que poros más dilatados. Encima voy a estar aplicando mi favorito de toda la vida que es el Matte Infine Primer de Catrice también. Y este me ayuda a que mi rostro se mantenga mate durante muchas más horas. Y finalmente voy a estar aplicando el Anti-Redness Base que también es de Catrice. Y como ustedes ya saben yo tengo rosacea así que mi rostro tiende a ponerse rojito. Y este primer lo que hace es neutralizarla y ayudarme a que se vea el color uniforme. Voy a estar difuminándolo con una brochita de doble fibra. Ahora si es momento de aplicar la base. Y para la base voy a estar utilizando la Infalible Pro Matte de L'Oréal que me encanta. Porque tiene súper buena cobertura y aparte te ayuda a que el rollo también se mantenga mate. Y voy a estar difuminándole con mi Beauty Blender portuguesito. Para así lograr una mayor cobertura. Y que la base se concentre mejor en aquellas zonas que quiero cubrir más. Para las ojeras utilizo primero un corrector Salmón. Que lo voy a estar difuminando con mi dedo para que así se caliente y no se acentúe en las líneas de expresión. Y encima voy a estar colocando mi corrector favorito que es el Fit Me de Maybelline en el tono Sun Sable. Y esto lo que me va a ayudar es a iluminar pero también a terminar de cubrir aquellas partes que la base no cubrió del todo. Así que la coloco en bastantes zonas como pueden ver. Igual voy a estar difuminándolo con mi Beauty Blender portuguesitos. Para que así se pueda mezclar súper bien la base con el corrector y no se vea ninguna diferencia muy marcada. Ya saben que queremos que nuestro maquillaje se vea sutil y no se vea tan obvio las correcciones que hayamos hecho. Voy a estar sellando el corrector con polvos sueltos. Y voy a dejar estos polvos que se concentren un ratito para que así mi línea de expresión no se note en tanto. Igual los poros también. Así que ese es como que el efecto baking para que así nuestros poros se disminuyan muchísimo más. Igual que las líneas de expresión. Mientras esos polvitos se cocinan voy a hacer mis cejas. Y ya saben que a mí me encanta hacerlas con sombra y con un pincel angular. Para así empezar a dibujar los pelitos uno por uno y que mis cejas se vean mucho más pobladas. Pero a la vez naturales. Simplemente tenemos que seguir la forma y solo rellenarlas. Para terminar de definirlas y también terminar con maquillaje de ojos voy a estar aplicando una sombra clarita mate debajo del arco de la ceja para iluminar. Aplico máscara de pestañas en las pestañas inferiores y eso sería todo. Ahora para hacer contorno voy a estar utilizando mi paleta Pro Contour de Pro Fusion que me encanta. Y esta brochita que es de Jisoo que es súper buena para hacer contornos. Y también voy a estar aplicando un blush. Este de aquí es de Catrice y me gusta porque es mate y a la vez vienen varios colores que tú puedes mezclar y te queda un favor bastante único. Para los labios yo siempre me voy a lo seguro y me encantan los tonos nudes pero amarronados. Así que lo primero que voy a estar haciendo será delinearlos para así definir mucho mejor la forma y que queden perfectos. Y encima voy a estar colocando mi labial líquido mate preferido de toda la vida que es Beeper de Colourpop. Ustedes ya saben que me encanta, lo han visto creo que en todas mis fotos y siempre me preguntan por él y es Beeper de Colourpop. Y bueno chicas eso es todo por este maquillaje, como pueden ver es súper fácil de hacer y a mí me encanta el resultado. Es mi maquillaje clásico, en todas las fotos me van a poder ver con este maquillaje porque me encanta. Así que ya saben, si les gustó no te olvides de suscribirte acá bajito a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. Un beso enorme, ya nos estamos viendo pronto.